Gracias por venir, gracias por venir, gracias por venir. Bienvenida a los nuevos universitarios y a los que reingresan con un intenso y extenso programa cultural. Sí, tenemos un programa denominado Bienvenida a la Cultura en todos los campos, en todas las sedes de la universidad, que tiene como propósito, digamos, mostrar este rostro de la universidad en el ámbito artístico y cultural. Ser universitario también es parte de esto. Hemos pensado que el ingresar a la Universidad de Guanajuato no solamente es estar en el salón de clases, también hay que tener contacto con esta otra experiencia de la universidad, que es la cultura y el arte. Una de las tres funciones fundamentales de la Universidad de Guanajuato. Y este año tenemos cosas, en mi opinión, muy apetitosas, Arnoldo. Mira, vamos a tener, entre otras, el 35 Foro Internacional de la Cineteca. Todos los alumnos de nuevo ingreso presentando su pago de inscripción pueden entrar en forma gratuita al foro. ¿Es dentro del Cine Club este foro de la Cineteca? Claro, es parte del Cine Club, parte del convenio que tenemos con la Cineteca Nacional. Tenemos cuatro exposiciones en nuestras salas de arte. Normalmente invitamos a una alumna destacada de la Universidad de Guanajuato, en este caso a una estudiante, ex estudiante de la universidad, hoy estudiante de doctorado en Yale, Ileana Ortega, egresada de la Universidad de Guanajuato, que ahora viene a nuestras salas de exposiciones. Y como maestro, Américo Hernández, que es maestro de pintura en la Escuela de Artes. Este año también… Exposición de Amos. Exposición de Amos, entre otras. Este año también creo que es muy importante, Arnoldo, con este, digamos, espíritu formativo de la extensión cultural, vamos a mostrar todo lo que ha producido el Centro de Capacitación Cinematográfica de México, con el ánimo de incentivar y motivar alumnos a estudiar cine. Yo sé que la Universidad de Guanajuato no necesariamente… No tiene la carrera de cine. … esta oferta, esta carrera, pero no quiere decir que no haya talentos en la Universidad de Guanajuato para dedicarse a este arte. Y bueno, repetimos el programa Soul Power Cinema and Radio. Y esto es muy importante porque nos vinculamos con un maestro de los Estados Unidos, maestro Johnson, que viene por segunda vez a la Universidad de Guanajuato a darnos todo un panorama de la música y el cine de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Como todos sabemos, gran parte de nuestras apetencias y gustos musicalos, Arnoldo, pues provienen justamente de los afroamericanos, ¿no? Jazz, blues, el rock, el rock, exactamente. Entonces, este señor es un experto, es verdaderamente… Bueno, hay que decir de los ritmos también, antillanos, las alas, etcétera, ¿no? Así es. Y es un experto, verdaderamente… El tango tiene raíces negras también. También, también. Es un experto, te decía, en todo este asunto y va a estar además dando conferencias para los alumnos interesados. Vamos al campus Guanajuato, vamos a varias unidades de la Universidad de Guanajuato justo para extender este programa de Soul Power, ¿no? Se logra ya equilibrar más la presencia en los diferentes campos, ¿no? Dice, Guanajuato tiene la mayor cantidad de alumnos, de escuelas y todo, pero la universidad tiene presencia en muchas otras ciudades. Porque en Guanajuato está la mayor infraestructura cultural que tiene la universidad, pero justo este programa, su principal esfuerzo es extenderse a los campos, ¿no? Y vamos, a veces no en las mejores condiciones técnicas posibles, pero estamos presentes en la mayoría de las sedes y en todos los campos. ¿Cómo te ha ido en anteriores ediciones de este programa de bienvenida? ¿Cuál es la retroalimentación que tienes? ¿Qué estás cambiando? ¿Qué estás manteniendo? ¿Cómo lo reciben los alumnos? Particularmente los que recientemente… Los que son de recién ingreso a la universidad. Pues mira… Es su primer contacto. Claro, dicen que el elogio en boca propia es vituperio, pero de los programas que me ha tocado impulsar con el apoyo del doctor Cabrera Sixto, creo que este es uno de los mejores. No había, digamos, una idea de programa que tuviera como principal objetivo el tener un primer acercamiento con el público natural de la cultura y el arte de la universidad, que son los alumnos, ¿no? Con esto entendemos que la mejor extensión que puede hacer la universidad es egresando mejores perfiles profesionales. Y no hay un perfil profesional mejor si no pasa por la cultura, la formación cultural y artística. Sea cual sea la carrera que se tenga. Su disciplina, ¿no? Eso sería lo de menos. Muchos alumnos o exalumnos de la universidad presumen su experiencia cultural en la universidad que en ocasiones no vuelven a tener, Arnoldo, porque, digamos, su actividad laboral o sus posgrados, etc., no se lo permiten. Entonces, este primer acercamiento con la cultura y el arte es fundamental para su formación. Creo que también otro éxito del programa es justamente lo que comentábamos hace un momento, de llegar a ellos, a los campos, ¿no? Por ejemplo, este año, el día de mañana, va la Orquesta Sinfónica Asilado como parte de este programa de Bienvenida a la Cultura, porque entendemos que no todos los alumnos pueden venir, en este caso, al Templo de la Compañía, a los conciertos de la Sinfónica. Entonces, vamos a llevar… Solo sin la obra. No, después vamos a Salamanca nuevamente, a Irapuato, a Yuriria. Tenemos todo un amplio programa para mover a nuestra orquesta, a los alumnos, con los alumnos donde residen, donde radican. También otra, digamos, cualidad del programa es que atiende todos los grupos, Arnaldo, y todos los gustos, ¿no? Lo mismo llevamos ópera, que blues, los liones de la Sierra de Jichú en San Roque, que la Orquesta Sinfónica en el Templo de la Compañía, en Silao, cine. Llevamos a nuestra radio universitaria, a las escuelas, para que los muchachos la conozcan, la sintonicen, se expresen en los micrófonos también de radio universidad. Llevamos canciones de Lorca con un grupo flamenco, en fin, un amplio panorama de experiencias artísticas para los alumnos de la universidad. Para conocer el programa Mauricio, ¿dónde se tiene acceso a él? Bueno, pueden ingresar a la página de la universidad, muy sencillo, buscar el link con extensión cultural, la propia dirección tiene su página web. Y aparece como programa de bienvenida. Bienvenida la cultura, así es. Muy bien. Oye, pero vamos a otros temas. ¿Cómo va la orquesta? ¿Cómo va el nuevo director? ¿Qué está pasando en esta nueva etapa? Pues creo que es una etapa muy promisoria. Arnoldo, por varios factores. Primero… ¿Ya hizo clic por completo? Creo que ya. Creo que ya. Mira, primero se logró, después de mucho tiempo, ustedes lo saben, aquí mencionamos incluso en algún momento su nombre, el perfil del director que se eligió. Recuérdame el nombre. Se trata… Roberto Beltrán Zavala. Se trata de un mexicano formado en Holanda, en Rotterdam, en el Conservatorio de Rotterdam, que estudió específicamente la carrera del doctorado en dirección orquestal, es decir, su formación es propiamente la que requeríamos. Tiene un perfil académico, es maestro en la escuela en Rotterdam, será también un maestro invitado en el Departamento de Música, en el área de dirección orquestal. Y además nos va a permitir, Arnoldo, ensanchar una etapa de presencia de directores y solistas europeos en la orquesta sinfónica. Creo que esto es… Exactamente, esto es fundamental. Él mismo es director también de una orquesta en Holanda, una orquesta un poco más pequeña, pero también profesional. Así es, así es. Su tiempo completo va a estar acá, pero desde luego el rector general entiende que un director internacional necesita una carrera fuera de México. Y eso abona al prestigio de la sinfónica de la universidad. Y más en el caso del maestro Roberto Beltrán Zavala. Otro aspecto por el que creo que es una etapa muy promisoria es porque el diseño, la formulación que ha hecho de programa es, después de muchos años, no sólo interesante, sino estimulante. ¿Qué cambio? Mira, uno es que él cree, y ojalá que lo podamos… Bueno, ustedes lo puedan entrevistar en breve para que amplíe el concepto, pero él cree que encontrar el sonido de una orquesta tiene necesariamente que pasar por un repertorio clásico. Es decir, no puede omitirse a los grandes de la música, como Haydn, como él lo hizo, como Beethoven, Mozart, Shostakovich, etc. Que la orquesta más o menos ha estado en eso, pues, ¿no? O sientes que no. ¿Hay aquí un giro? Ha tenido etapas. Hay compositores a los que sí. Ha tenido etapas. Hace mucho que no se escuchan aquí en las salas de conciertos de la universidad. Claro. Lo que pasa es que la propia orquesta, digamos que en el ánimo de presentar una nueva oferta de música contemporánea, quizá… Dejaba atrás el repertorio clásico. Sí, privilegió en algún momento, no digo que sea malo, solamente digo que así pasó, la presencia de muchos directores de música contemporánea, sobre todo mexicanos. En el caso de Roberto Beltrán, que lo ve como un logro de la orquesta sinfónica, se va a ampliar esta presencia de música contemporánea, pero también con músicos europeos, básicamente, ¿no? Luego también te decía la presencia de los solistas. De hecho, ya estuvo en el último de los conciertos Julian Gerbe de Holanda, que dio un concierto, pues, de primerísima línea, ¿no? Con la orquesta sinfónica. Y otro aspecto por lo que me parece que será muy promisoria la presencia del nuevo director, Arnoldo, es que está pensando en una temporada para el 2016, sin precedentes, en cuanto a la calidad de directores invitados. Ciertamente, la orquesta ha tenido un repertorio de directores invitados de primerísima, pero la idea en el 2016 es rebasar. Todavía más. Todavía. O sea, esto va a incluir, esto desde luego va a requerir mayor inversión, mucho mejor planeación, porque hay conciertos que requerirán de dos o tres semanas de preparación, ¿no? Y bueno, ese es el aliento, digamos, que de manera muy general te puedo decir que tiene la orquesta. Más presencia de la sinfónica también en otras plazas de Guanajuato. Sin duda, de hecho, mira, no sólo eso, sino también desde la llegada de Roberto Beltrán, todos los solistas y directores invitados tendrán una presencia académica en el departamento de música. Esto ha sido una exigencia del señor rector de tener un vínculo académico, ¿no? Aunque la orquesta es un grupo profesional de la universidad, debe tener una relación académica, en este caso, con el departamento de música. Y una última cosa, con respecto a este tema, es los dos conciertos que va a presentar la orquesta sinfónica en el marco del Festival Cervantino. La sinfonía número 12, Jan Sibelius, como tú sabes, se conmemoran los 150 años. Esta es una sinfonía que Roberto Beltrán tiene no solamente estudiada, sino yo diría perfeccionada. Lo escucharán en el Teatro Juárez el 18 de octubre. Y nuestro regreso al Teatro Bicentenario del Fórum del León, nada menos que con la titán de Maler, de Gustav Maler, que es una obra, pues, titánica, valga la expresión. Entonces, creo que va a ser una presencia artística sin precedente de la orquesta sinfónica en este marco del Cervantino, con Roberto Beltrán Zaval. Muy bien. ¿Qué viene para el resto del semestre? ¿No es un pequeño adelanto? Bueno, desde luego el Festival Cervantino, que es otra actividad importante para nosotros. Pero te puedo anunciar ya que para el mes de septiembre vamos a tener un programa nuevo en extensión cultural que hemos denominado Alfaguara de Música Antigua. Y va a ser un ciclo con los grandes ensambles de música antigua de México, desde luego en los tiempos pasados. Estamos invitando al propio Armando López Valdivia a dirigirnos artísticamente esta nueva experiencia. Y la idea es justo ampliar los horizontes de la programación artística cultural de extensión universitaria. ¿Grupos del país? De Guadalajara, de la Ciudad de México. Estamos hablando con un grupo de Washington, en los Estados Unidos. Y bueno, conforme pase los años, pues, esperamos que se consolide este ciclo. Alfaguara de Música Antigua. Alfaguara de Música Antigua. Un festival de jazz, ya también hace falta. Muy pronto. ¿Te acuerdas que había uno muy bueno? Sí. Hemos pensado, ya te vamos a anunciar, pero no lo tenemos preparado todavía, el truco del jazz. Y lo queremos hacer en la calle del truco. ¿En la calle? En la calle del truco. Porque además de que tiene muy buena acústica, es el centro de la ciudad. Creo que se presta el lugar para tener un ambiente muy jazzístico. Eso suena muy bien. Buscar una buena fecha, una tarde azul, para hablar en términos muy jazzísticos, etcétera. Pero queremos denominar así, el truco del jazz. Ah, bueno. Eso todavía está. Está en veremos, así es. Cocinándose. Gracias, Mauricio. A ustedes. Entonces, consulten la página de internet para conocer el programa de bienvenida. Es del 17 al 28 de agosto. Así es. 15 días prácticamente este programa. Y luego ya prosiguen las actividades normales. Extensión Universitaria siempre está presentando y haciendo cosas aquí en los distintos campos de la Universidad de Guanajuato. Mauricio Vázquez es su director. Yo hago una pausa, regresamos, continuamos transmitiendo desde la Universidad de Guanajuato y hablando de estos temas universitarios.